Sí, escuché, escuché en una... Es que está bien vago, güey. Estos sí son chismes, güey. Estos sí son chismes, güey. En una reunión nacional, en una mesa de los cuales no conocía a nadie, güey. No sé cómo la plática llegó a eso, güey. Pero lo que escuché es que... Y lo que escuchó la persona que nos contó... Está bien vago, güey. Le pasó al amigo o al enemigo. Ya me está dando mucha pena, güey. Que un... Tenían... La fuente que nos contó todo eso. Tenía un amigo cercano a la política mexicana. Y pues en una ciudad de Estados Unidos, que la letra no me acuerdo qué ciudad dijo. Pero pues no fue Boston, fue otra definitivamente. Tenía... Este político mexicano tenía su hijo inscrito en una escuela de la... ¿Cómo se dice? ¿Cienciología o cientología? Pues... Bueno, cientología, vamos a decir. Tenía inscrito, pues, a su hijo. No sé si es hombre o mujer. A su hijo. Y pues, ya. Que el informante de esta historia nos cuenta que el chofer, güey, cuando fue a dejar a este morro, al instituto, a la escuela. Pues, vio que... Pues, se abrieron las puertas. Lo tuvo que acompañar a... A dirección. Muy leve. Sí. Solo al inicio, muy leve. Y pues, ya que se abren las puertas. Y que... No más, es que pena, güey. No más. Que vio... Que vio como una persona... Atravesaba una puerta, así, pues, como en las caricaturas, güey, así, como... Kitty Bride. Como Kitty, de los X-Men. Ah, sí. Pero una persona real traspasó una puerta a una pared. Y Apple lo recibió muy normal. El morro este ya había estado en la escuela. O sea, no estaba inscribiéndose apenas. Entonces, para él no se le hizo raro. La persona esta externa, como que sí se quedó así, pues, todo frickeado. Y luego lo siguiente, pues, es que personas ahí en el lugar que, pues, parpadeaban como horizontalmente, güey. Sí, en lugar de así vertical, güey, pues, que parpadeaban así. Y pues, ya que se regresó, ya lo dejó. No sé qué tenía. No sé por qué lo acompañó a esta persona. Y ya, pues, que lo dejó y que se regresó. Nada más que nos cuentan, nos cuenta esta persona, que le cuenta a su informante, que todo eso lo vio, o sea, lo afirma, güey. O sea, sí, es una certeza. Sí, para él, para él...